Hola, chicas. Buenos días. Mira, hemos estado hablando de los títulos de los vídeos y el clickbait que hay estos días. ¿Qué opináis de eso? Bueno, pues a mí algunas veces la verdad es que me enfada o me cabrea, ¿no? Porque a lo mejor te ponen un título de no puedes vivir sin este consejo o cosas parecidas, ¿no? Y entras en el vídeo, yo siempre veo vídeos de arte, ¿no? Y entras en el vídeo pensando, bueno, ¿me van a explicar algo que no sé? Y luego te explican una tontería o no te explican nada y dices, ¿no? Me has engañado. Sí, sí, sí. Y me molesta mucho eso. A mí no me gustan los vídeos de clickbait. Y si, bueno, normalmente los evito porque sé que va a ser una tontería o no van a decir nada. Leo directamente los comentarios. Y si alguien pone esto es una pérdida de tiempo, ni voy. Y si alguien está comentando algo del vídeo y pienso que puede haber chicha, pues me meto en el vídeo y miro dónde está el pico de visualizaciones en el vídeo. ¿En qué segundo? Y voy a ir directamente y lo veo desde allí. Joder, lo tienes estudiado, ¿eh? No voy a tragarme diez minutos de nada cuando en el minuto once empieza la chicha. Entonces miro y digo, aquí está el pico, pues voy allí. ¿Qué es la chicha? Explica lo que es. La chicha, el contenido, la sustancia. El contenido importante, ¿no? Sí, el contenido importante, ¿dónde está la sustancia? Claro. Oye, tú eres muy inteligente, Cintia. Ah, pues muchas gracias. Tú también, Ana. No, no, pero yo a mí eso no se me habría ocurrido en la vida, lo de mirar dónde está el pico. Sí, comentarios y luego el pico. Y ahora son muy populares los shots, ¿no? Sí. Los shots, sí. Cintia, por ejemplo, para ver algo guapo, algo interesante, ¿cuántos shots tienes que ver para encontrar ese shot interesante? La verdad es que la inmensa mayoría de los shots, para mí, no valen para nada. No. Para mí, claro, hay gente que le gusta, pero yo, no sé, yo veo shots de algo que me interese o, o sea, dos o tres temas, el resto no me interesa. Ajá, ajá. ¿Y tú, Ana? Pues yo entiendo, fíjate, entiendo que estamos viviendo ahora, yo creo, una sociedad de la inmediatez. Entonces, por ejemplo, yo lo veo en mi canal de arte, yo publico un vídeo donde estoy explicando los colores o pongo simplemente los colores que uso, voy un poco más, se ve más cómo se desarrolla la pintura. A lo mejor dura el vídeo 15, 20 minutos, tengo 50 visualizaciones. Sí. Pongo un shot que se ve, se me ve la mano, casi no se ve la mano ni el pincel, ¿no? Y una pintura hiper rápida y tengo 500, 600 visualizaciones. Sí. Tienes que poner, pintando una flor se me escapó una teta. Y ya verás las visualizaciones que hay. Hombre, sí que es verdad que yo he notado, yo por ejemplo no salgo nunca, solo se ven mis manos, ¿no? Ah, sí. Y hay vídeos donde chicas jóvenes muy guapas salen en sus vídeos bien puestas, ¿no? Y esas tienen suscriptores y tienen de todo, ¿no? Y yo pienso, bueno, ¿hasta qué punto no? Hay que tener pechonalidad, Ana. No, y tengo 20 años y yo ni tengo 20 años. Bueno, de aquí no voy mal, pero no tengo 20 años o no. Entonces yo digo... Sí, bueno, pero el público, hay público para todo. Hay público de todas las edades. Pero ¿sabes qué ocurre? Que yo, por ejemplo, que veo estos vídeos, ¿no? Y cuando sale un hombre, una mujer, y se tira explicándome no sé qué rollo, ¿no? Sobre el arte. Mira, porque resulta que bla, 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 bla. Y yo empiezo a pasar. ¿Dónde está la chicha? Sí. ¿Dónde está la chicha? Yo quiero ver que lo hace. Claro. Y si está todo el rato hablando, digo, no me interesa. Claro. Y ya no vuelvo a ver un vídeo de esa persona. Ajá. Porque si alguien ve un vídeo de cómo se pinta algo, lo que quiere verte es pintando eso, ¿no? Claro. Por ejemplo. Claro. Entonces yo, ¿para qué voy a salir yo mi cara? A nadie le interesa mi cara. Lo que le interesa es lo que hago y cómo lo hago. Claro. Eso es lo que hago. Sí. Bueno, muy bien. Pero la sociedad ya ha cambiado mucho, ¿no? Entonces sí, la gente guapa tiene a más gente, ¿no? Hombre, la gente guapa ha vendido siempre. Sí. ¿O no? Sí. Claro. Los modelos y las modelos se usan para vender productos, ¿no? Ajá. Entonces eso ha funcionado siempre. Obviamente si quieres ver algo, prefieres ver a alguien más agraciado que alguien menos agraciado. Bueno, depende del tema, ¿no? Pero que si eres guapete, pues mejor, ¿no? Hombre, probablemente. Claro. Y bueno, Ana, en la información del vídeo vamos a poner tu canal también, ¿no? El enlace y para los artistas pueden meterse en tu canal, ¿no? Pero no van a haber ni piel, ni tetas, ni nada, ¿no? No, solamente pintura. Bueno, bueno. Van a haber pintura y más manos. Van a haber pintura y sorpresas. A lo mejor hay alguna. Ja, 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 ja. No desvelemos todos los trucos. No, no. Yo soy pinturas o los colores que uso normalmente, ¿no? A veces no. En los primeros vídeos yo no explicaba prácticamente nada. Simplemente ponía una música relajante y pintaba y ya está. Sí. Y luego empecé a aprender de otros artistas como lo hacían y tal. Y empecé a decir, ¿qué? Poner los colores, por lo menos, ¿no? Sí. Claro, entonces. La rampa está funcionando. Qué bien. Qué bien. ¿Y tú, Gordon? ¿Eh? ¿Y tú, Gordon? Cuéntanos tú. Sí, esto. Bueno, a mí no me gusta nada el clickbait. Pero noto que ahora que el título es súper importante. Y más importante que esos hashtags, ¿no? De todo. Entonces, hemos estado haciendo shots, muchos shots, sobre nuestras experiencias aquí en España, en Inglaterra. Y con un buen título, sí, tenemos a un montón de gente. Especialmente si hablo de España, los españoles ven esos vídeos. Sí. Y luego con sus comentarios, que son a veces positivos y a veces súper negativos. Tú no sabes nada, quién eres tú, un inglés, un guiri, hablando de España. Pero siempre intento, si pongo aprendí, que no hagas esto en España, la verdad, el vídeo tiene que ver con algo que no deberías hacer en España. Entonces, mentir, no vamos a mentir, pero los títulos son importantes. Muy bien, muy bien. Siempre estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, muchas gracias, chicas, por la entrevista. A ti, Gordon. Gracias a ti, Gordon. Gracias.